Para ayudar a un niño a construir sus habilidades de comunicación, pueden inventar un cuento juntos. Puede ayudar al niño a empezar sugiriendo algo así como, ¿Vamos a inventar un cuento acerca de un mono bobo? Después, pueden tomar turnos añadiendo partes al cuento. Por ejemplo, el niño puede decir, al mono bobo le gusta jugar con sus amigos. Y usted podría agregar, un día los monos encontraron un montón de bananas. El niño podría agregar, el mono bobo empezó a comerse todas las bananas. Y usted podría añadir, los amigos del mono bobo estaban muy tristes porque no tenían ninguna banana. Y el niño podría decir, el mono bobo dijo, voy a compartir las bananas con todos. Al inventar un cuento ayuda al niño a aprender a pensar de manera creativa y a poner sus ideas en palabras. Gracias. 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 Gracias.